El tercer Festival Internacional de Cine de Almagro transcurrió desde el 31 de julio hasta el 9 de agosto. Culmina con una ceremonia de clausura diferente y reducida en la que se entregaron los premios a los ganadores de la categoría nacional de forma presencial y a los galardonados internacionales de manera telemática, debido a las circunstancias por la crisis del coronavirus. Así, se proyectaron los cortometrajes galardonados en la categoría nacional ante la presencia de su equipo, mientras que en el resto de categorías los directores enviaron unas palabras de agradecimiento de manera virtual. El jurado nacional, formado por Carlota Péreda, Mario Vera, Francisco Romero, María Reyes y Robert Gómez, ha sido el encargado de dictaminar cuál ha sido el mejor cortometraje nacional, concedido a El Método PIX de Boris Kozlov, por su agudeza visual y narrativa, que retrata el desplome laboral y personal de un hombre, quien, habiendo tocado fondo, aún conserva el deseo de levantarse y recuperar lo perdido. Un negrodrama donde destaca el trabajo interpretativo de César Camino, recogió el premio el productor José Calero. Debido a la difícil decisión por parte del jurado, dada la gran calidad de las obras seleccionadas en esta edición, se otorgó una mención especial a la obra orquesta Los bengalas, de David Valero Simón, que destacó por el retrato en clave Road Movie, que realiza sobre la tercera edad, el Alzheimer y el compromiso fraternal y familiar a través del grupo, y particularmente de la relación padre-hijo. Un relato entrañable, divertido y cálido que celebra la vida y la historia de sus personajes. Recogieron el premio los productores Elena Conesa y Guillermo López. En la categoría internacional, el comité de selección, encabezado por el director de Interfilm Berlin, Heinz Hermanns, escogió 22 cortometrajes internacionales. De todos ellos, el jurado compuesto por Jan Harland, Nara Normande y Ansgan Adler, dieron la mención especial a The Ostrich Politic, de Mohamed Houhou, recibiendo el galardón a Mejor Cortometraje Internacional 2020, a Between A Rock and a Hard Place, de Max Cawola, quien estuvo presente de forma telemática. En cuanto a la categoría infantil, Kids fueron los propios niños los que hicieron de jurado, resultando como ganadores Le Red de Sam, de Norwin Roberts, y Le Premier Pass, de David Noblet y Arnaud West. Además, el público concedió un último premio a través del programa especial de humor Mucho Ruido. El ganador fue el cortometraje francés Papa das Maman, de Fabrique Dax. Los tres directores también estuvieron presentes en la ceremonia de forma telemática, transmitiendo al público sus palabras de agradecimiento. Tras la entrega de premios y la proyección de los cortometrajes ganadores, el director del festival, Marco Montana, dio las gracias a todos los asistentes, patrocinadores y miembros del equipo, e hizo alusión a todas las personas mayores a quienes se les ha dedicado esta edición del festival. Ellos son quienes peor lo han pasado en este tiempo de pandemia y los que más están luchando por nosotros, dándonos esa energía y ejemplo para seguir adelante, sobre todo en la cultura, expresó Montana. El espacio Calatrava, ubicado en el emblemático Hospital San Juan, acogió durante el fin de semana los programas especiales del III Festival Internacional de Cine de Almagro, Mucho Ruido y Audiovisual. El cómico manchego Jesús Arenas fue el encargado de dar vida al programa de humor en el que se mezcló la participación activa del público, al que se le hizo entrega de un obsequio y unos aplaudidores a su llegada y desempeñó el papel de jurado del mismo, con el cine internacional, el monólogo, la crítica y la sátira. El acontecimiento, bautizado como Mucho Ruido por la forma en la que es elegido el galardonado, mantuvo su gran aceptación por los asistentes a pesar de la reducción de aforo por la pandemia de COVID-19, como medida de seguridad y en cumplimiento de la normativa establecida por el gobierno, sin mermar la calidad del cine y de las actividades. En audiovisual, compositores, cantautores y bandas de música de diferentes estilos enamoraron al público del espacio Calatrava. Este año, contra todo pronóstico, se ha colgado el cartel de entradas agotadas. El evento se caracteriza por ser uno de los más novedosos y atractivos, ya que en él, los distintos artistas realizan interpretaciones musicales de los cortometrajes para crear una banda sonora alternativa que interpretan en directo durante la proyección, ya que en él, los distintos artistas realizan interpretaciones musicales de los cortometrajes para crear una banda sonora alternativa que interpretan en directo durante la proyección. Aunque en esta edición, por la crisis mundial de la COVID-19, los músicos invitados se han limitado al territorio nacional. De esta forma, y siguiendo las pautas que marca el estricto protocolo de seguridad instaurado por la organización, el evento pudo desarrollarse con normalidad, sin que su calidad se viese afectada. Tras su éxito con mucho ruido, Jesús Arenas volvió a la palestra para presentar audiovisual, en el programa en que el cómico de Albacete dio su particular toque de humor. Se proyectaron 10 cortometrajes internacionales que fueron interpretados en directo por distintos artistas sobre el escenario. Con esta nueva fórmula atractiva y arriesgada, fruto de la creatividad de Life, se consiguió la fusión entre música y cine, reinventando y adaptando el séptimo arte. Cierra así la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Almagro, consolidándose como ejemplo y referente de consumo de cultura, asegura a través de un equipo constituido por más de 40 jóvenes de la región, de edades comprendidas entre 18 y 30 años.